Bajo una avioneta Cessna Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista Onofre el amo del aire El canelo de las pistas ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo El macheteo, el tejano Se ocupa billete verde Mi cuadro está en abolato Vengan a verme si quieren Amigo Servando Cano Quiere correr al tejano De dólares traiga pacas Porque nosotros no fiamos Conofre ya no te cuida Ni el chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegando a Navojoa Yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela Hoy que la racha me sigue ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo ¡Ah!